quita de menos que no te agrade bendito sea el Señor Jesús mi alma te alaba Jesús estamos en días postreros días decisivos todas las señales del retorno de Cristo cumplidas es época de buscar a Dios de todo corazón esta no es época de jugar a la religión se acabaron los jueguitos de religión hay que buscar a Cristo con todo hay que convertirse de todo corazón hay que nacer de nuevo gloria sea Dios dice y Él pondrá su pie sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén y el monte se partirá en dos pedazos que clase de pie tiene el Señor imagínate qué tipo de pie el Señor tiene la pena toque el monte de los olivos se parta en dos por eso que usted necesita a Cristo usted necesita a Cristo porque para usted viene a Cristo Él le pone el pie encima al diablo que lo parten dos también Él le pone el pie encima al diablo ¡Claro que Él vive! ¡Bienvenidos a Dios! ¡Bienvenida 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 a Dios!